Entre más alto el volumen menos ruido, más ideas, más cosquillas y más sonido De un sentido que mantiene un ritmo vivo, que transforma el ritmo del bombo en cada latido Y bueno, sencillamente solo soy yo, un cantante más y uno menos del montón Donde yo soy de la idea de no callar bocas, mejor les doy motivos para que canten mis rolas Soy alegre y consentido cuando piso escenario, rapeando solo cuando estoy relajado Cantando todo el día y cambiando de tono, no presumiendo por ahí porque en escenario se ve todo Con progresos y bajas, encajando las letras al compás de las cajas Sin descansar por lapsos largos, porque la neta de todo es constancia y trabajo Yo de la nube no bajo, ni me siento mal, ni me siento malo Yo solo soy uno más que intenta ser uno menos, menos mal estoy logrando aunque no soy tan bueno Solo son voces que habitan en mí, que me dan las razones y ganas de existir Que me hacen flotar en una lluvia de ideas, solo déjame soltar, solías y son bellas Y solo déjame enseñar, solo déjame pensar que están en mí Solo déjame flotar y ver que aquí, solo son sueños y las voces en mí Dicen que yo soy un rapero, todo holgado y pandroso y es un orgullo serlo El hip es alimento y el hop la pepida, el rap es el vicio y no busco salida Por eso dice que yo soy un poeta, yo lo considero simplemente mente libreta Inspiración es el motor con la mente abierta, el horizonte ahí está y el futuro es la meta Por eso solo escucho voces en la mente de un loco Solo sudo cuando escribo mientras uso el coco Y lo poco que hago lo valoro como siempre Llega el punto que pienso tanto y lo confundo con fiebre A veces pienso y mi cabeza estalla A veces todo me abandona y las voces callan Por eso casi siempre yo me busco en soledad Sinceramente busco y sin ganas de encontrar No me gusta quejarme porque no es lo mío Sé que el mundo está mal y aún así sonrío Pensándolo bien sigo siendo un niño Refugiado en el rap por falta de cariño Solo son voces que habitan en mí Que me dan las razones y ganas de existir Que me hacen flotar en una lluvia de ideas Solo déjame soñar Son me así, son bellas y solo déjame soñar Solo déjame pensar que están en mí Solo déjame flotar y ver que aquí Solo son sueños y las voces en mí 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 Solo son sueños y las voces en mí